El gerente de educación y capacitación de Infocop fue claro de la importancia de que los jóvenes se involucren dentro del sector cooperativismo, más en una zona como es Pérez Celedón. Sin duda Pérez Celedón es un cantón en los cuales nosotros muchas veces tenemos la cercanía con las cooperativas de la zona, así es que las invitamos también y a los jóvenes, de verdad, los jóvenes tienen un reto muy importante. Los jóvenes no son el presente de este país, no son el futuro, son el presente de este país. Los necesitamos fuerte, los necesitamos tomando la iniciativa, tomando la bandera. Ahora venimos a un proceso sumamente importante, el proceso electoral y los jóvenes también tienen que sumarse. La participación de los niños y jóvenes es vital para el sector cooperativista en nuestro país. Las cooperativas escolares, como las que existen en Pérez Celedón, son parte de esos procesos que buscan retomar. Yo creo que a través de las actividades que hemos ido realizando a través del Infocop es el promover de nuevo la participación de los niños y jóvenes. Hay una ley que nos exige a la enseñanza del cooperativismo, en los centros educativos, que ha venido a menos. Yo siento que tenemos que ir levantando nuevamente ese sentimiento cooperativo. El hecho de que hace muchos años todos aprendimos desde nuestras cooperativas en los centros educativos, cuando llevábamos los ahorros y los depositábamos para tener al fin de año un ingreso. Esa era una actividad que como jóvenes realizábamos. De a poco, el Infocop viene regresando a la presencialidad en sus cursos, que también es un lado positivo. Ya tenemos los cursos presenciales al 100%. Estamos visitando todas las regiones del país, ¿verdad? Entonces, esperamos que el tema no se nos vaya a complicar. Creo que ya con la vacunación y también a través de este medio le solicitamos a todo el sector cooperativo, por favor, vayan a vacunarse, no se arriesguen. Necesitamos que la economía vuelva a reactivarse y esto lo podemos hacer únicamente si logramos una inmunidad de rebaño rápido, porque sin duda alguna el sector cooperativo es uno de los más golpeados también en esta pandemia. Pérez Celedón es reconocido por su alta participación cooperativista.